Bueno pues... ...que hayan estado con nosotros en los dos actos de apertura que hemos tenido o de obras importantes que hemos tenido en los últimos meses en Antequera. Hemos comenzado por la calle Encarnación. La calle Encarnación entró dentro del proyecto de urbanismo comercial que es la décima fase del centro comercial abierto. Y bueno me acompaña el delegado de turismo, comercio y deporte que es la Junta de Andalucía al 50% que es la financia con el ayuntamiento. Bueno, esa es una obra que ha estado dirigida con el proyecto Era de Narval y ha estado realizada por los hermanos Acedo que tenemos aquí a representantes de la empresa. Y que yo creo que es una empresa de siempre de garantía y que sabe terminar las cosas en su tiempo y bien. También desde aquí la dirección técnica del propio ayuntamiento por parte de Carlos García, del ingeniero de caminos puertos de Galán. Esa es una obra ya digo del plan de urbanismo comercial. Y después hemos venido a un segundo punto que yo creo que es el punto donde se concentran mayor número de obras en Antequera de distintos proyectos. Por un lado tenemos lo que es esta entrada de la cuesta Chidón a lo que es la parte de la plaza de Santiago. Que es una obra del plan Proteja, plan que sabéis que financia la Junta de Andalucía al 100% y que también ha sido realizada por los hermanos Acedo. Y que también como veréis ha seguido el tratamiento parecido al de la otra calle con adoquín para el tema patrimonial, el tema artístico que tenemos en la zona. En frente tenemos Santa Ofemia que ha venido también del plan del Fondo Estatal de Empleo Local. Que ese ha sido una obra realizada por Construcciones Corras y que de alguna forma la dirección por parte del ayuntamiento la ha llevado Manolo Cruz. La dirección por parte del ayuntamiento de esta obra de la plaza de Santiago y de toda esta entrada de aquí ha sido por Agustín Puche, por el técnico, el ingeniero técnico industrial también del ayuntamiento. Y bueno, todo lo que son el tema de operarios que han trabajado, desde los cuales agradezco el trabajo que han realizado. Y si observáis también aprovechando la remodelación de la plaza, también se han integrado los contenedores soterrados de distintos materiales. Que también entra dentro de un proyecto de turismo, comercio y deporte de lo que era envejecimiento de la zona y de los cascos históricos. También nosotros teníamos ahí siete islas ecológicas que se supone, bueno, que se han financiado el 50% entre la Junta y los solos. El total de la inversión supera el millón de euros en las cuatro cosas que estamos viendo. Estamos 400 y pico mil euros en la calle Encarnación, 300 y pico aquí en la calle, lo que ha sido en toda la plaza de Santiago, 180 a la restauración de Santo Femia y unos 100 mil euros aproximadamente los contenedores soterrados. Te digo que suma más de un millón de euros y por tanto era una arteria principal de Antequera, era la que más dificultades no ha creado por la, digamos, confusión en el tráfico, en la entrada desde Málaga y de Granada y la salida hacia Málaga y Granada, la tradicional, tanto la calle Encarnación como la cuesta Archilona. Y a partir de esta tarde, a las tres de la tarde, se comenzará la apertura normal del tráfico, porque no hemos querido hacerlo ahora, para no hacerlo coincidir con la salida de los colegios, que sabe que hay mucho follón de Málaga y mientras la gente no se entere, pues queremos que eso se haga con mayor, digamos, más tranquilidad. Desde aquí también tranquilizar a todos los cofrades de Antequera, que las dos calles, que son calles fundamentales para las distintas cofradías de Antequera, la Encarnación es porque es recorrido oficial y este en concreto porque es de la cofradía de los Dolores, pues está claro que ya están terminadas y que, bueno, en concreto esta tarde hay un vía cruz y que pasa por aquí, donde era cofradía de los Dolores y por tanto ya están listas y preparadas para poder usar. Entonces, muy satisfecho, sí decir, creo que también es importante que mañana viernes se abre también el Paseo de los Colegiales, que era una obra que comenzaba pues frente a la estación de autobuses y termina en la Unición de las Albarizas, se abre mañana el tráfico, con lo cual también es otro punto de, digamos, de desahogo del tráfico de Antequera y mañana también se abre al tráfico la calle Picadero. La calle Picadero vamos a proceder a la inauguración oficial el viernes de la semana que viene porque queremos contar en dicha inauguración con la delegada del Gobierno, con María Gámez, que es la que representa al Gobierno andaluz en Málaga. No podía estar hoy con nosotros, entonces lo vamos a dejar para la semana que viene y se inaugurará ya lo que es la calle Picadero, aunque haya estado abierta al tráfico, y también se inaugurará la Plaza de San Juan de Dios, que como sabéis integra, forma parte de la propia calle, es una especie de apéndice que tiene de la calle y del edificio que tenemos al lado y la plaza se inaugurará con toda la zona verde y con la zona de las fuentes y con lo cual tenemos también otra cosa importante que cerrar la semana que viene. Sobre todo lo importante es que se abren al tráfico, pues entre hoy y mañana, cuatro puntos fundamentales que yo espero que ya el problema de la circulación se quede terminado y no tengamos ya más dificultades.